Sonorámico, sonorámico, sonorámico Salterito Mix, maquina de chancos Quiero probar tus labios ya Y embriagarme de tu ser Deja navegar a mi barco en tu orilla Juntemos la noche, tu alma y la mía Un cielo tan perfecta que me mato Bamba, tu cuerpo, bamba, me fascina Bamba, y tu boca, bamba, me domina Bamba, tu cuerpo, bamba, me fascina Bamba, y tu boca, bamba, me ilumina Sonorámico, sonorámico, sonorámico Un cielo infinito en tus ojos el sol Quemando mi piel si estás cerca, amores Deseo infinito el que siento por vos La magia, la magia, tu cuerpo, bamba, me ilumina Bamba, tu cuerpo, bamba, me fascina Bamba, y tu boca, bamba, me ilumina Bamba, sonorámico, sonorámico, sonorámico Salcedito mil, bamba, y tu boca, esta es la combinación perfecta Bamba, y tu boca, esta es la combinación perfecta Bamba, y tu boca, esta es la combinación perfecta Se me trata el corazón Ay, cuando te miro, siento un jarrón Se me trata el corazón Ay, los hongo, 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 sonorámico Se me trata el corazón Ay, me isa conmigo, no digas que no Se me trata el corazón Tu peut a la corona mayor Se me trata el corazón Y tu qui, tu qui, que calor Se me trata el corazón Que llene azucita y que necesas un Se me trata el corazón Ay, que me para tu corazón Se me trata el corazón Yo siento un jalón en el barco Ay, cuando te miro siento un jalón en el barco Ay, un zongo, 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 zongo Baila conmigo, no digas nada Ay, me da la coro, no vayas en el barco Y toqui, toqui, que calor Cierra el barco Ay, que tiene azúquita y tiene sazón en el barco Ay, que ya perdí hasta la razón Cierra el barco, que el concierto no está palpitando No me robaste el corazón